Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina, soy una de las vendedoras de aquí de Ford de Keindal. Hoy les quiero hablar acerca de esta Ford Explorer ST. Esta está equipada con un motor V6, un EcoBoost de 3.0. Esta camioneta también viene con 400 caballos de fuerza y también es muy reconocida por su lojosida, si esto es lo que tú buscas, porque viene con su Ford Performance Package. ¿Qué incluye el Ford Performance Package? Tenemos este diseño único, que viene también con su marca de lo que es el ST. También incluye los rines en negro, que es uno de los más bonitos en el mercado, junto con su freno en rojo, que lo acentúa más. Una vez entras al vehículo, puedes notar su lojosidad, primeramente por el Twin Moonroof, que lo puedes ver aquí. También el Ford Performance Package incluye sus asientos de cuero con el símbolo del ST, al igual que el Timón, que lo tiene en rojo. Si has estado buscando un vehículo familiar, único y con lujosidad, este es el auto para ti. Venga a Ford of Keindal y pregunta por Valentina. ¡Gracias! ¡Gracias!